Yo, jugando a las canicas con mi mamá Vamos con todo mamá, tenemos que ganar Ahora, cada jugador debe tomar una bolsa Cada bolsa contiene 10 canicas dentro Por favor, verifiquen el número Uy, yo era muy buena en el colegio mamá Vamos a ganar Con las 10 canicas en bolsa, cada uno y su compañero Van a jugar entre ustedes El que tome las 10 canicas de su compañero Se convertirá en el ganador Tranquilo hijo, te daré mis canicas No mamá Sé que me he equivocado muchas veces hijo Déjame darte mi vida Dame tus canicas, voy a llenar en mi bolsa Vamos con todo mamá, tenemos que ganar ¿Qué tal? 10 canicas de su compañero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal sonrянas? ¿Me voy a tener faltando clase ¿Qué tal? Gracias.